¿Qué tal, qué tal amigos de Cancún Channel Contrapunto Noticias? Estamos en una entrevista más súper interesante, Claudia Espinosa. Así es, un día lluvioso, fresquecito, muy rico. Creo que viene a Doc también la entrevista, ¿no? Exactamente, sobre todo que estamos ya a punto de entrar en diciembre. Un mes muy agradable, un mes muy familiar, un mes de mucha celebración. Pero hay que partir porque es la Navidad. Y para eso se nos vienen a hablar de un tema súper importante, Navidad en la playa, Dicteja, sabido. Alejandro Casas, gracias por su presencia a Cancún Channel, bienvenidos. Gracias, gracias por invitarnos, gracias a los dos por recibirnos. Llega Navidad, festividades por todas partes, una obra de teatro muy especial para los cancuneses van a presentar a ustedes. Cuéntenos de qué se trata ese proyecto maravilloso, que ya es la cuarta edición, ¿no? Es la cuarta edición. Primero que todo, gracias por recibirnos, gracias por escucharnos. Si están los niños por ahí cerca, por favor, llámenlos. Si están los jóvenes, si están los abuelitos, todos están invitados a la obra de Navidad. La cuarta edición de Navidad en la playa, como bien dijiste, no solo es una obra para los cancunenses, es una obra de los cancunenses, para los cancunenses, pero para todo el país y todo el mundo. Vía Cruz es en la playa, que seguramente algunos han escuchado de ello. Bueno, somos del nuevo grupo de Evangelización Creativa, somos los realizadores de estas obras y la intención es unir a la familia. Unir a la familia por medio del arte, por medio de la cultura. Qué hermoso ver a toda la familia reunida en una obra y esa es la intención. A eso venimos a invitarlos. Muchas gracias. Una obra que consta de que Alejandro, platícanos. ¿Cuántos actores en escena? ¿Qué duración tiene? ¿Qué día? La verdad es que todavía, de hecho, aprovechando esta oportunidad y este espacio que nos brindan, todavía decirles que tenemos abiertos espacios para las personas que quieran participar en la obra. Entonces, yo creo que los actores pueden oscilar, dependiendo de las personas que lleguen, pero yo creo que como mínimo no bajaría de unos 70, 80 personas que participen. Técnicamente es una obra de fonomímica, lo voy a decir así tal cual, porque se hace en el escenario más bello que tenemos en Cancún, que es la playa. Naturalmente conocido. Y playa delfines. Y playa delfines. Las están al mundo. Es correcto. Entonces, en este lugar, que es tan icónico para todo nuestro estado, nuestro municipio y nuestro país en el mundo, hemos decidido generar esta puesta en escena en la que las personas realizan técnicamente una fonomímica, el audio ya está grabado, y sobre estas pistas de audio vamos desarrollando las escenas. Y bueno, pues básicamente de eso se trata la obra, es la puesta de la historia de la Navidad, lo más posible apegado a lo que nos narra la Biblia, y con el lenguaje, digamos, más claro y más entendible para los, desde los pequeñitos hasta los adultos. Sin nada de tecnicismos y palabras raras que se queda uno, como cuando vas a ver al médico, ¿no? Que no sabe ni qué te dijo. Ni qué te dijo, ¿no? Pero que dices, debe ser grave, ¿no? Aquí es muy sencillo, muy claro todo. Y es una narrativa muy hermosa, donde participan muchos niños, participan familias. De por sí, tanto en Viacrucis como en la obra de Navidad en la playa, sí ha sido desde muchos años. Sí, sí, sí. Y se ha convertido realmente en un elemento de, llamémosle turismo religioso. Sí, correcto. Y bueno, pues qué mejor que en esta ventana que tenemos en nuestras playas de Cancun. Nos comentabas que no es una pastorela como tal, fuera de cámaras me comentabas que no es la clásica pastorela que estamos acostumbrados para estas fechas. ¿Cuál es la diferencia? Que el público sepa a qué va a ir a ver. Claro, es correcto. Mira, en las pastorelas, que son muy hermosas y son parte de la tradición mexicana, digamos que algunos se incluyen personajes o se satirizan algunas de las escenas de la historia de la Navidad. Evidentemente para darle ese tono mexicano de picardía que siempre nos ha caracterizado. En esta ocasión no lo consideramos una pastorela porque realmente nos estamos apegando dentro de lo más que se puede a la narrativa bíblica. Entonces por eso ya no lo describimos como tal como una pastorela, más bien es una obra narrativa. O sea, yo lo llamaría, si hay que ponerlo en algún concepto, sí, yo lo pondría así, en un contexto literario sería una obra narrativa. Ah, excelente. No, histórica. Es que los que vamos a ir a verlo, el público que va a ir a verlo, con qué sabor de moca sale de ver esa obra. Qué experiencia se ha dejado a ver esas obras. Sí, claro. Sí, ya es la cuarta edición. O sea, me imagino que es un éxito porque ya es la cuarta, ¿no? Bueno, la verdad es que sobrevivimos a la pandemia y lo que ha sobrevivido a la pandemia, vamos para adelante. Es correcto. Creo que la experiencia es de todos. Es de los que estamos atrás. Por cierto, también están invitados, te comentaba antes de entrar, que estamos en el perfecto momento para que la gente, como nos dijo Alex, se integre a la obra. Mamá, quiero participar. Papá, quiero participar. Es el momento. Van a aparecer seguramente nuestros datos, nuestras redes sociales. Evangelización creativa, por cierto. Y ahí nos pueden buscar para decirles dónde son nuestros ensayos. No ensayamos tanto, pero lo que ensayamos, lo ensayamos. Tratamos de que sea muy productivo. Y bueno, además de poder ser parte de la obra, parte de la historia, vivirlo desde adentro, también hay quienes están desde atrás, ¿verdad? En la organización. También están todos invitados desde cada una de las trincheras, donde cada uno pueda, está invitado a participar. Sea para ser parte del staff, hasta para cargar las necesitas, como para decir yo quiero apoyar a la obra, ¿no? Lo que yo hago puede apoyar a la obra, lo puedo donar. También para eso estamos en esa etapa precisamente de todavía. Todavía. Y está muy padre porque quien lo vive, quien lo organiza y quien ve la obra, yo creo que la Navidad no la vive igual. Será diferente para ellos. Es diferente, ¿sabes? Porque a mí me pasó en pandemia, que no hubo viacrucis, que no hubo Navidad. Pues bueno, se vive desde una perspectiva distinta. No es lo mismo saber qué celebras, a solamente celebrar por celebrar. Y es nuestro granito de arena, es nuestra aportación, porque no somos una empresa de teatro, tampoco somos una empresa que hace eventos, somos familias, somos un grupo, somos un apostolado que organiza esto y que nosotros somos la verdad los más beneficiados y los más consentidos. Pero los que lo miran también se llevan este sentido, que va al viacrucis, ya no ve la cruz de la misma forma jamás. Y el que va a la obra de Navidad creo que se lleva a su casa, con su familia, se lleva, es nuestro objetivo y Dios permita que así sea, el verdadero sentido de la Navidad. ¿Por qué celebramos la Navidad? Bueno, ahí lo vamos a contar. Es reencontrarse de alguna forma, ¿no? A lo que vamos creciendo y que lo vamos perdiendo en algún momento dado, porque la familia crece, se expande y bueno, ya luego no, o sea, lo que uno recuerda casi siempre es de que ay, viene Navidad porque nos vamos a juntar todos, ¿no? Yo creo que ese es el significado, ¿no? Sobre todo por elementos que tradicionalmente los tenemos muy arraigados, como bien dices, llega Navidad y pensamos, yo creo que todos los padres de familia que nos ven, nos estamos rompiendo la cabeza, ¿qué va a haber de cenar? ¿Qué vamos a regalar? Los niños están ilusionados, ¿en qué momento llega Santa Claus y demás? Pero todo esto no va a tener un verdadero sentido si no comprendemos, como bien lo decía Aní, qué es lo que estamos celebrando, ¿no? Es como que celebran tu cumpleaños, pero llegan invitados que tú ni conoces o que no sabes por qué están ahí. O no llegaste tú. O no llegó el festejado. Sí, estamos aquí, ¿no? Sí, imagínate, estuvo tan bonito tu cumpleaños. Oye, ¿qué celebramos, por cierto? Exactamente, estamos celebrando. Oye, ¿quién es el invitado? ¿Quién es el cumpleaños, no? ¿Quién es el cumpleaños? Es correcto. De eso se trata y, bueno, también, pues, abonando un poquito a lo que comentaba Aní, el objetivo es una obra hecha por familias cancunenses, efectivamente, aquí no hay actores de matrimonio, de renombre, muy respetable, evidentemente, ojalá los tuviéramos, también están invitados, o sea, algún actor dice, oye, yo quiero participar. Ya hemos tenido esa oportunidad que hayan estado actores. Sí, sí, claro. Claro, aquí son familias, son niños cancunenses, son jóvenes, familias, hasta personas mayores participando, que se plantan un disfraz, un vestuario de la época, y que actúan en las diferentes escenas. Ahora, para los que vayan a acudir a Playa del Pines, o que por cualquier medio también lo puedan observar, se está desarrollando, imagínate, todos estos actores en escena, en un espacio, pues, más o menos amplio de la playa, y de repente puedes escuchar el audio y decir, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, de una vez los voy comentando, va a haber una estrellita que va a ser la guía, y donde esté la estrella ubicada es donde se está desarrollando la escena. Este comentario es importante, porque ya ven que hay un declive en la arena, hay una parte más alta, y mucha gente se queda, a veces, desde el mismo sitio donde está la palabra Cancún, a observar que está a lo alto, y entonces así pueden tener una guía, decir, ah, mira, allá está la escena en este momento, entonces la estrellita va a ser… Como la estrella de Belén. Como la estrella de Belén. Es la estrella de Belén. Y este punto, para los que van a apreciar esta obra que hemos preparado con mucho cariño y mucha humildad, les va a ayudar como guía, y decir, ah, ya sé dónde están pasando las cosas. Qué hermoso. Entonces, recuerdanos qué día, la hora, sobre todo, y en qué lugar. Bien, pueden anotar. Sábado 10 de diciembre, 4 de la tarde, si recuerdan, iniciamos siempre puntuales, Dios permita que así sea esta vez, en Playa del Fies. Una fiesta para saber exactamente qué celebramos en Navidad. Porque queremos que llegue diciembre siempre, ¿no? Por la festividad, por lo que no caminan, pero a veces no sabemos la raíz. Pero imaginemos que en la casa hay un grinch. Dicen, a mí no me importa que se celebre Navidad, denme de cenar muy rico, no me interesa. Pero me interesa que mi ciudad fomente la cultura. Estamos fomentando cultura. No me importa la Navidad, pero me interesa que mi ciudad y mi familia se involucren con el arte. El teatro es arte. Hay teatro, hay música, estamos fomentando tradiciones, tradiciones de nuestra ciudad que todavía es muy joven. Yo soy cancúnense, yo nací aquí, puedo contar así las tradiciones que tenemos, ¿sí o no? Y gracias a Dios, Viacrucis ha sido, es de los íconos culturales, ya lo somos. Cuando fuimos presentados en Chapultepec, me recordarán, de las primeras imágenes que se pusieron en Chapultepec de los 50 años de Cancún, era la imagen del Viacrucis. Pero de verdad, gracias a Dios y qué bueno, porque por medio del arte, por medio de la cultura, nosotros vamos a manifestar nuestra fe, llevamos nuestra fe, pero no somos invasivos. Dejamos que la gente llegue, que la gente disfrute y si la gente se va a llevar un mensaje, maravilloso. Así que ya lo saben, Grinch, que el que hay por ahí, vayan de todos modos, porque es arte y es cultura también. Sí, aparte es hermoso que agarras cualquier buscador de internet y escribes Viacrucis en la playa. ¡Oh, sí! Digo, yo quiero pensar que en otros países de primer mundo también hacen eventos de este tipo en la playa. Bueno, todas las fotos que te van a aparecer, o su gran mayoría, son del Viacrucis en Cancún. En Cancún, claro. Y entonces eso te llena de orgullo, porque ya el internet no miente en ese sentido, o sea, ya en las búsquedas te arrojan lo más visto, lo más... Pero bueno, nos echamos flores, pero necesitamos ayuda, porque si todavía buscamos Navidad en la playa, aparece la chica con su bikini y el chavo con su gorrito de Santa Claus. Entonces, ahí todavía le tenemos un camino que recorrer. Y los cancúnenses debemos unirnos. Los cancúnenses, yo lo sé, hay gente de diversos lugares, pero sí hay algo que tiene mi ciudad que amo tanto. Bueno, yo divido mi corazón entre Yucatán y Quintana Roo, es la verdad. Pero sí, no, sí sabemos unirnos. La gente, yo creo que lo mejor de Cancún siempre sale a flote, siempre sale, y somos representativos de eso. Así es que tengo mucha esperanza de que Navidad, acuérdense, sábado 10 de diciembre, 4 de la tarde, Playa del Fines, los esperamos para hacer que esto sea también una traición. ¿Y a dónde dirigirse quien quiera participar? Porque hay actores todavía ahí, ¿no? No dan papeles todavía. Evangelización Creativa. Nuestro gran productor lo va a poner, no se preocupen, seguro ya lo va a poner. Seguro lo va a encontrar. Pero es Facebook Evangelización Creativa. Ahí nos encuentran, o vía Crucis Cancún, que también es otra de nuestras páginas, nos hacen llegar un mensajito, los contactamos, y aún hay espacio, nos hace falta Reyes Magos. Así que, si tienes ese actor ahí adentro, es momento de sacar la cosa. Sí, de repente, puede que el tío, ¿no?, que sea así barbón, y que diga, yo siempre me lo he imaginado como rey mago. Yo voy a un supervió a una persona y le digo, usted tiene cara de fariseo. Se asustan. Sí, sí, usted. No la tengo que hacer protegida. No, 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 no te digas así el señor. Bueno, pero qué bueno, ¿no? Qué padre iniciativa, y sobre todo, digo, fomentar las tradiciones de reunir a la familia es muy importante, sobre todo en diciembre, y sobre todo salir de una pandemia, ¿no? Estamos ya casi. Venimos saliendo de una pandemia, estamos también a nivel país viviendo momentos complejos de violencia, de problemas sociales. Yo creo que también esta época de Navidad se debe caracterizar primero por la unión, por el amor, y no, no solo estoy hablando de temas de religiosidad, ojo, estoy hablando que debe ser un tiempo de fraternidad, de armonía, y promover los valores en las familias. Yo creo que es algo que va a venir a mitigar mucho de las cosas que vivimos hoy por hoy. Bueno, pues gracias por haber venido, habernos ilustrado de esa forma, porque bueno, yo no tenía realmente el conocimiento de que me estás diciendo que una pastorela, que una obra de teatro, y aparte que tú la escribiste, ¿no? Bueno, sí, yo tomé, digamos, la narrativa de la viña. Es lo que le gusta. Y lo que agregué, más bien lo que puede la inspiración de un servidor, es más bien el cómo se va a narrar, más bien es el cómo, porque bueno, ya la historia está escrita, como diría el buen Poncio Pilatos, lo escrito, escrito está. Pero es más bien el tema de cómo lo narro, y yo creo que la narrativa va a tener un elemento muy, muy bonito, muy atractivo, y no se los quiero platicar, no quiero espoilear aquí el tema, pero lo que les voy a garantizar es de que sí está pensada en especial para los niños. ¡Excelente! Pues amigos de Cancucha, en el Contrapunto Noticias, ya escucharon. Tenemos una cita, sábado, 10 de diciembre, 4 de tarde, Playa del Fines, un lugar maravilloso, sobre todo para unir a la familia. Gracias Alejandro, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, gracias. Amigos, hasta la próxima. Amigos, hasta la próxima.